Música Llevo vagando entre vosotros mucho tiempo Cuando más os observo, menos os comprendo ¿Cómo podéis renegar de vuestra esencia? Os cegáis por el exceso de luz y no queréis ver los matices de ella Pero toda fuente proyecta sombras Hace tiempo que os digo que lo importante es aceptarse a uno mismo ¿Cómo vamos a querer a alguien si no nos conocemos a nosotros? ¿Por qué tenemos que estar anclados a una persona Si para querer no hay que comprometerse? El amor es mucho más ¿Pero quién soy yo para hablar si el único que obtengo es el propio? ¿Por qué necesitáis ser válidos a ojos ajenos? Y a la vez sentiros por encima de mí Cuando yo conformo parte de vosotros Creéis que sois fuertes Pero solo vuestros problemas se solucionan con el soporte ajeno Os cegáis con vuestras ambiciones Sois almas vacías que intentan llenarse de luz Pero nunca sois conscientes Que cada vez que acaparáis más luz para vosotros Se crean sombras a vuestro alrededor ¿Dónde queda vuestra moral? ¿Por qué queréis aparentar algo que no sois ni que queréis ser? ¿Por qué no entendéis que todo es unión Y que yo hace tiempo que vivo en vosotros? Y me pregunto ¿Por qué no me aceptáis? ¿Por qué no entendéis? 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 Gracias por ver el video.